Sí, estoy cansado de escuchar eso Estoy traumado Bueno muchachos, ¿quiénes van a leer su ensayo de una vez? Voy en números 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3, 4 ¿Me escuchan muy saturado muchachos? No, no sabía Bueno muchachos, ¿alguien virtual va a leer su ensayo? ¿Alguien de los amigos virtuales va a leer su ensayo? Ah bueno Máfe me pregunta Máfe me pregunta Profe, ¿y los que no alcanzan a pasar hoy no? Pues vamos a leer como 2 trabajos nomás Según veo Quien no le da su trabajo Tiene 30 en esa nota Que sería como una nota de exposición O sea, son 3 notas, ¿no? Son 3 notas La primera Es el pantallazo de Ucafé Que hicimos en la primera semana de la evidencia La segunda Va a ser que usted envíe su ensayo Yo lo revisé Pero la tercera Va a ser que usted lo exponga No es lo mismo que usted lo envíe A que se lo le haga a sus compañeros No es lo mismo Porque cuando usted se lo le haga a sus compañeros Por eso es otra nota diferente Es otra habilidad comunicativa Vamos a debatir ciertas ideas No lo vamos a criticar No lo vamos a Bueno, hacer críticas Sí, pero no va a destruir ¿Listo? Lo vamos a leer Lo vamos a entender Les voy a enseñar ciertas cosas ¿Eh? Ah, bueno, me dice el propio Una pregunta La nota del pantallazo No se puede recuperar Eh No se puede recuperar Sí, claro En un proceso que se llama Ja, ja, ja Ni de la 0 No, mentiras La idea es Bueno, la única nota real Real Que no se podría entre comillas nivelar Es la de la lectura De un documento a sus compañeros Es la más importante ¿Sí? Ah ¿Cómo? ¿Cómo? No, el tuyo No, mi amor Porque uno tiene que leer lo que escribe Cuando uno se Cuando uno habla de exposiciones Sobre todo en ensayo Se expone Se expone sus ideas Se expone todo lo que es La parte más esencial Por eso no le da miedo No, le da nervios Es como venga Que estoy expone Así que también Los que vayan a leer Y les den nervios Tranquilos Los demás no hicieron nada Ja, ja, ja No hicieron ensayo Ni nada Bueno Es importante El plazo de enviar el ensayo Es hasta hoy A las 11 y 59 De enviarlo Pero ojo Como habíamos dicho En algún momento Yo les voy a calificar Según el estándar De la universidad Y tal ¿No? Que riguroso Norma El segundo Bueno Este sí miro En los whatsapp Entonces relajemos Claro Ahora listo Eh Karen ¿Karen está ahí? Sí, profe Solo para ver Una cosa Vale, profe Dame un segundo Lo busco Y ya Entonces Presten atención Muchachos Pónganse Y eso le queda Regra Es como un tapado Que es como Para acabar Que hermano Le dije Bueno Muchachos Entonces Con varios compañeros Yo Ellos me pidieron Asesoría Incluso saqué De mi tiempo Toda esta semana En las tardes Para asesorar De los trabajos Una de ellas Pero para el foro Para el foro Fue Karen Karen Herrera Entonces ayer Estuvimos trabajando En la tarde En su documento Y lo voy a compartir Un momento Para mostrarles a ustedes Más o menos Cómo debe ser el formato Que yo ya les había mostrado Algunos ejemplos Empezando el periodo Pues si quiero que vean Cómo la estructura Que vamos a ver ahorita Es como el trabajo De ella Que va a presentar Al foro Que estaba Al foro Isabelista Y de igual manera Yo les dije Que muchas de esas cosas Le pueden servir Para el ensayo De esta clase ¿Listo? La idea es que todos Digamos que todos Plantearon cosas Muy interesantes En algún momento Que habíamos hablado De algunas preguntas O de algunas cosas Que habían escrito Que habían planteado Pero yo sé Que el ejercicio Escribir Es un ejercicio Re difícil Muy complicado Entonces que digas Que sea Dos párrafos Es muy difícil Porque lo más difícil Es quitarse la pereza Que a todos nos da O sea Imagínense El profesor Vigue Llegando Trabajar Siete de la mañana A tres y media De la tarde Llegó a la casa A las cuatro y media Están sobrados Que puedo trabajar En mis tesis Escribiendo De seis a once De la noche Escribir Es muy gris Hay momentos En que no se va No No me da No Hay otros Hay otros que sí Pero Tienen que buscar La manera Muchachos Es importante Porque en la universidad A los que vayan a estudiar En universidades Es un requisito Prácticamente Un requisito Prácticamente El ejercicio De la escritura Y dependiendo De la disciplina Que vayan a estudiar La lectura Y la escritura Van a ser muy necesarios Entonces es mejor Que tengan ese Ahora Hay herramientas Muchachos Si les falta Es escribir Hay herramientas En los computadores En los internet En sus familiares Entonces ustedes Hablan Y lo pasan a texto Entonces pueden hablar 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 Lo pasan a texto Y obviamente Para que no se pongan a escribir Porque es más difícil Escribir No más Sí Lo Corrigen cosas De estilo Y de redacción Ya Y sale un poco más fácil Les rinde mucho más Pues si quieren ¿Listo? Entonces ya saben Que el plazo de entrega Mejor dicho Dos notas Donde le ensaya Una De la forma escritural Etcétera Como lo compite Y la otra Como usted expone Argumenta Y defiende sus posturas Del argumento ¿Listo? ¿Ya, Karen? Se me está abriendo Word Es que tengo el computador Ya Ya comparto ¿Te me habilitas, porfa? ¿Listo, profe? ¿Estás viendo? Afortunadamente Es de que tengo memoria Vivo Bueno Sí, mi amor Ya sé Vale Listo Entonces El documento No era Tal cual Como lo estábamos Viendo en este momento Sino tenía Algunas cosas diferentes ¿Sí? Pero entonces La idea es que ustedes Cuando hagan Un documento Más o menos De órganos De esta manera ¿Listo? Entonces un título El nombre Yo acá les pongo Me gusta mucho Esta nota Al pie de página Para la parte de abajo De abajo De esa página Porfa Vale, pues ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? Sí Donde sale tu Ahí Entonces El nombre Tiene un numerito Y hace referencia A este ¿Ves? Con el que se ha Enseñado Con la Sí Vale mucho más organizada No tienen que hacer Una página De presentación No Se me desordena Está bueno Las keywords ¿Qué pasó Con las keywords? Ah, profe No las he puesto Es que ayer Ya terminé Muy cansada Y ya Y cansada Cansada No se cansa Para las dos de la mañana ¿Qué? ¿Bajo, profe? ¿Más? Pero intenta esto A ver si puedo A ver si dejan Listo ya Wow Nunca había hecho esto El futuro es ahora Mi gente Bueno Entonces Ahora sí Ya puedo controlar Esto Tienen que hacer Un resumen En ese resumen Van a escribir Todo lo que hicieron En su trabajo Porque es importante Etcé Unas palabras Unas palabras Clave ¿Listo? Ah, Hernández Haga hacia acá Bueno Venga ya Hablamos de que se inscriba A la universidad De un asesor Palabras clave Estas son las palabras claves Los conceptos Que ustedes crean Necesarios Para que los demás Vectores Entiendan su artículo Lo más importante Acá tienen Bomba atómica Cáncer Radiación Secuelas Obviamente Tienen que estar En concordancia Con el título ¿No? El abstract Pues es el resumen En inglés Keywords Las palabras En inglés Hacen una introducción ¿Cierto? Que es como La apertura Para evitar A la lectura ¿Cierto? Que es lo que También se va a trabajar Porque cuál es la importancia De este trabajo Etcétera 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 Acá Ya tenemos un cuerpo Puede ser teórico Puede ser contextual En este caso Es principalmente contextual Y digamos que se pueden poner así Incluso las Las referencias ¿No? No solo entre paréntesis Al final de un párrafo Sino uno puede ir a misar Por ejemplo Junior 2019 Tatatatata Citas textuales Miren acá tenemos Una cita textual Se pone entre comillas Y al final Se pone la página Que no le hemos puesto Y nada de cansancio Por ejemplo Tú consultaste Un Un PDF ¿Sí? Un artículo web Y ese artículo Es de una revista académica Entonces eso tiene Unas páginas específicas Dentro de la revista Entonces dice que Por ejemplo Te puede salir Ese artículo Es de la 416 A la 420 Entonces tú tomaste Este pedacito De la página 418 Entonces pones acá Este pedazo Está en la página 418 Ah pero no se pone De la No Solo el lugar Donde específico Donde está Entonces Cuando alguien Quiera revisar Eso Pues se dirige A A ese artículo No hacerlo Es plaja ¿Sí? No hacerlo es plaja Y eso en las universidades Implica expulsión Y un proceso Legal O sea Ya es a la justicia Colombia ¿Listo? Varias Profesores Incluso un ministro Hace poco Como senador No me acuerdo Salió que El mafragio Más del 50% De su tesis Doctoral Doctoral ¿Por qué se toma? Porque Él puso A Él no hizo la tesis Puso a sus estudiantes De hacerlo Y el mafragio El trabajo De ellos Y no les dio El crédito Y se lo Publicó Él No porque Depende O sea Digamos Si tú pagas Tu tesis Primero pues La idea es Que nadie Haga eso Porque Evidentemente Eso sería Ilegal En el términos De De que Tú no estás Elaborando Tu trabajo Pero pues La persona Deja la que Tú le pagas Por ejemplo Está cediendo Los derechos De autor Pero si tú Por ejemplo Él no le pagó A sus estudiantes Ni nada Le dijo Pues usted Se quiere graduar Tiene que dar Nuestro trabajo Es una forma De corrupción Tremenda Entonces pues El mando Le dio los derechos Ante las investigaciones Entonces digamos Por ejemplo Es necesario Que si alguien Produce conocimiento Siempre se tienen Que dar En lo posible Porque hay unos documentos Que son muy difíciles Dar las referencias De quien dijo eso Entre más referencias Uno tenga Mejor Queda argumentado El documento Mejor ¿Alguien? ¿Estás diciendo algo? No, profe, no Listo Entonces Acá ya tenemos Un cuerpo de trabajo Que ya desarrolla Más o menos El contexto De lo que ha ocasionado La radiación En las guerras Miren esto Esto es una cita textual Acá tenemos Dos citas textuales Esta Es una cita textual De menos de 40 palabras Tiene 24 Acá vamos a ¿Se va? Acá Sale 24 palabras La señal Pero si es más De 40 palabras Dice la norma Mira acá Dice Que tiene 56 palabras Se pone así Así con ese párrafo Y corrido Etcétera ¿Listo? Y es textual O sea ¿Qué quiere decir? Tanto esta cita Como esta Son Control C Control D O sea Copiar Y pegar ¿Listo? Eso está bien Eso se puede hacer A nosotros también Nos han enseñado Es que eso es puro copia Y pegar Eso se puede hacer Siempre y cuando Uno ve la referencia Y siempre y cuando Uno diga Vea los Y obviamente Todo el documento No puede ser eso Nomás Pues es que ese libro Dice lo que yo pensaba Y pone todo el libro En la cita corrida ¿No? En la sangría No ¿Listo? Sigue acá Hace un contexto También ¿Listo? Y al final De este Bota también Su argumento Que es lo que ella Considera O piensa Digamos Alrededor de todo Lo que ha visto Digamos En relación al bombardeo La salud pública Etcétera Etcétera Y otra Las conclusiones Las conclusiones No son más que Cuando se pone a pensar ¿Qué fue lo que yo aprendí De todo esto? Bueno Yo aprendí Que las mamás Antónicas Generaron Reviación Mucho tiempo Que todavía Tienen efectos Que ta 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 Tan seguro Que ustedes Se van a opinar Sí Hay partes Hay partes Que son Obligatorios ¿Listo? Yo les digo ¿Cuáles? Por ejemplo Obligatorio Sí Obligatorio El autor Obligatorio Resumen Palabras clave Obligatorio Obligatorio Poner introducción El abstract Pueden O no Hacer Es el mismo Resumidor En inglés ¿Listo? El mismo Resumidor En inglés Abstract Sí ¿Ese sirve Para el traductor? ¿O para el traductor? Pues el traductor Sirve Pero Puedo revisar Porque el traductor No Exacto Entonces hay que Revisar bien Las Las La forma De construcción Si le pueden Si les pueden ayudar Con eso Pues mejor Eh Esto Pero Si Una cita Ya es muy larga Más de Dos citas Para Una cita De más de 40 Claro Digamos Incluso Uno puede usar Muchas extensas Digamos Por ejemplo En mi tesis De pregrado O en la tesis De doctoral De mi director De tesis Había más o menos Dos páginas De un solo libro Que eran Totalmente textuales Dos páginas Y eso es mucho ¿Sí? Pero Digamos que tocaría Por ejemplo Que eso es muy común Cuando uno En investigaciones Cuando a ustedes Algún día les toque Hacer la tesis De pregrado Uno tiene que hacer Algo que se llama Estado del arte Se llama Estado del arte Y el Estado del arte Es revisar tesis O investigaciones Que hayan sido Parecidas A lo que Lo voy a investigar Cuando uno Escribe esa parte De la tesis O no le toca Pegar Literalmente Es decir Como vea Esto se parece A mi tesis Por este párrafo Donde yo También voy a hacer Lo mismo Voy a hacer Algo que me parece Etcétera ¿Sí? Eso Eso es muy Muy similar Algún día Muchachos Si ustedes quieren Me pasa mucho Con muchos estudiantes Que ya se graduaron Yo les doy mi número Cuando se gradúen Y cuando están En la universidad Me dicen Profes Tú les sirve Managüeme Con X o Y Cosas Y yo les hago Todo bien ¿Listo? Si quieren Yo les hago La tesis No Yo no hago eso Hay muchos compañeros Hacen eso Pero yo no lo hago Y me han dicho Le pago 8 millones De pesos No No lo hago Yo no me hice Profe Ni voy a ser doctor Por plata Si no No sería esto Sería banquero Sería otra cosa Pero No 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 lo hago Y tampoco Pagaría Porque me hicieran La tesis Introducción Obligatorio Obligatorio Y acá Pues acá Ustedes pueden poner No sé Pueden poner Títulos como Marco Teórico Context Etcétera Pero Suena mejor Como ponerle Un título Que haga referencia A lo que no Escribe Efectos de la radiación En las poblaciones De Hiroshima y Nagasaki Pero ya sabemos Que es un contexto Entonces Ahí se empieza A abordar Y se termina Conclusiones Obligatorio Referencias Obligatorio ¿Listo? Y así A las referencias En normas APA ¿Listo? Ahora Las normas APA Obligan A que todo el documento Este así En un momento ¿Y acá? No están desahiditas La mayoría En las normas APA Perdón ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? No lo sé No sé ¿Qué pasó? Vuelvo a compartir Profe Porfa Listo Bueno Marfe me pregunta Que si toca leer El ensayo Desde Desde el resumen Hasta las conclusiones Cito Vamos a leer Sí, sí, sí Tú dices resumen Leen los títulos ¿Cómo van? Sí Si quieren Bueno Digamos por ejemplo Me permite Voy a Voy a Entonces Por ejemplo Tú dices Como El título De mi ensayo Es ¿Cómo afectó Afecto ¿Qué título ¿Eso es Mayúscula O es No Mayúscula Le toca En mayúscula Es así Es En Todo título En mayúscula ¿Listo? Y También Depende Pero si En negrilla Casi siempre Digo Depende Porque es que Cuando uno va a publicar Revistas académicas La mayoría de revistas Tienen su Como su propio protocolo Muchas no se basan en APA Sino tienen sus propios esquemas De citas Y todo esta vuelta ¿Listo? Entonces por ejemplo Si ustedes van a ir leyendo A ir leyendo Dice para comenzar Debemos tener en cuenta Por ejemplo Para que se dediquen acá Vamos a leer Este caso Para comenzar Debemos tener en cuenta Que Según como menciona Junior En el 2019 Esta guerra Y abro comillas Se dice Cuando te hace una cita textual Abro comillas Dejó Alrededor de 50 millones De muertos Productos del combate directo Y además Alrededor de 18 y 28 millones Productos de enfermedades Y hambruna Cierro comillas ¿Sí? Teniendo en cuenta Ahí si me puedo saltar El número de la página Teniendo en cuenta Esto ¿Sí? Cada vez que voy a poner Una cita textual Sobre todo en comillas Es así Incluso en esta También puedo decir López Argelia En el 2012 Menciona Como lo menciona López Argelia En el 2012 Abro cita La exposición De manera accidental Sí, toca hacer la referencia Cuando uno lo va leyendo Abro la página No En la lectura No es necesario Si tú quieres Pues dices Esto se encuentra En la página tal Pero Eso es más Como para cuando Lo vayan a revisar Que realmente Eso sí esté Lo que nos ha inventado ¿Sí? Como que ahí Tengo un Hay documento Hay un programa Por ejemplo Ese lo quiero usar Para Ese programa Lo quiero usar ¿Qué? Para la Para el segundo ensayo Para este notario Porque estamos aprendiendo Pero hay un programa Donde uno pone El documento Uno lo sube A ese programa Lo mete Y él busca en internet Si hay Hay plan Le dice a uno Como opina Este párrafo Se encuentra tal cual En tal lugar De la internet Y uno revisa Si está bien citado O no ¿Sí? Eso Para que lo tengan en cuenta En la universidad Si los profes Son Bueno Depende de la universidad Y depende del profesor Pero muchos profes Sí son muy rigurosos Con eso Y pues no los echan Ni eso Pero sí Ah bueno Depende A menos que hayan Confiado Otro término de trabajo Pero Si digamos que Les puede ocasionar Sanciones O pérdidas de materias Entonces Para que Aprendan esto de una vez Para que lo tengan En la universidad Ya están Pero Mosqueados No Casi todos los trabajos Que ustedes les van a pedir En la universidad Tienen esta estructura ¿Por qué? Karen Ustedes eran los que Trabajaron Lo del lenguaje ¿Cierto? Pero ustedes también Sí, sí Profe Por ejemplo Debatíamos en algún momento Con Con Karen Y con Ashley En su ensayo Sobre el lenguaje Científico Y entonces yo les decía Como Es muy chistoso Porque en su ensayo Ustedes debaten Y dicen que el lenguaje Y dicen que el lenguaje científico Es discriminatorio Etcétera Y es verdad ¿Sí? Porque eso ha generado El lenguaje científico Se llama Alfabetización científica Pero Pero lo hacen en un documento Claro Estudio Estudio Etcétera Entonces Eso Es la ciencia Es la academia ¿Sí? Entonces en la universidad Les van a pedir Esta estructura Siempre Si ustedes la dominan Ahorita Van a llegar Con una gran ventaja A la universidad Pero mucha Porque no van a llegar A la nada No van a llegar Así como todos Pero yo es como Llegó el profe Miguel Algún día Porque en mi colegio Nunca me enseñaron Normas a Juan Ni nada de eso Cuando llegué A la universidad Para mí En un mundo Totalmente nuevo Y el primer semestre Fue muy duro Por eso Porque no conocía La estructura No era difícil Pero resulta Que yo había Ocho materias Y en ocho materias Me pedían informes Así En las ocho materias En todas Me pedían informes Así Entonces Ustedes ya Lo mecanizan Entonces imagínense Ustedes Ocho materias Y me pedían Un informe Por semana De cada una De las materias O sea Haciendo ocho informes De este tipo Para cada una De las materias Estos se los están pidiendo Solo para una materia Y de colegio A las malas Con sangre y dolor Y trasnochando Mucho aprendí eso Porque me tocó ¿Cómo? Me gradué En 2016 Mi amor Y ahorita Estoy haciendo Ahorita estoy terminando Estoy en la última fase En el tesis de maestría Sí, claro La idea es empezarlo El otro año Bioética Una en España Postdoctorado Otro postdoctorado Y otro postdoctorado El otro tela El otro Otro Super